Hola a todas las personas de Quién y Qué, les mando un beso y un abrazo, soy Patricia Tamayo y los invito a que no se pierdan el cartel de los sapos del origen por Caracol. Chao, chao. Pues mira, Jaime Rayo, que es uno de los directores de la serie o de la telenovela, es caleño. Yo me crié en Cali, hice mi colegio y mi universidad en Cali y entonces sí teníamos claro que íbamos a meterle muchas cosas, muchos dichos, pero no el dicho por el dicho, sino para alimentar a esta familia caleña, los dichos de la época que no son los mismos de hoy en día. Entonces pues claro que sí le metimos mucho y también digamos los caleños, diciéndole a los actores que no eran caleños, pues mira, por acá o por acá, porque a veces pues tiene uno como la imagen de un acento, pero a veces no es tan precisa. Entonces digamos que fue un trabajo en equipo entre todos para poder darle más verosimilitud al asunto y poder meterle esas cositas que sí efectivamente son improvisadas. Pues siempre es muy rico cuando uno tiene la oportunidad de encontrar cosas que le resultan a uno familiares, así como también es muy interesante cuando uno no tiene nada en común y no tiene nada familiar con el personaje. Yo creo que ambas cosas son interesantes para uno como actor, pero en este caso sí fue muy rico, también tuvimos que grabar en Cali, entonces también es muy rico ir a Cali, trabajar allá, ver a la familia, todo. No, nosotros estábamos en Cali, ya se había oído sobre el COVID, pero todavía no era nada pues para nosotros, no significaba mayor cosa para Colombia. Y como a la semana de llegar ya la cosa se puso de nada, si nos dijeron que íbamos a parar 15 días y paramos como 8 meses, pero ya todos estamos acá. Yo me fui para una casa de campo que tengo con mi marido y allá estuvimos los primeros 3 meses de pandemia, luego regresamos y luego como a los 8 meses fuimos creo que la primera producción en volver a grabar, ya con todos los protocolos y todo esto y muertos del susto, porque obviamente en ese momento no sabíamos nada de lo que hoy sabemos, aunque no sepamos tantísimo, pero sabemos mucho más que antes, entonces era un poquito asustador, pero bueno, la logramos. A mí todos los personajes me gustan, la verdad, y a todos los defiendo y a todos los quiero. Yo sí estoy muy casada siempre con Doña Tulia de las Hermanitas Calles, un personaje al que quiero mucho, que me puso en contacto con mis raíces paisas, mi papá es paisa y toda mi familia por parte de madre y padre son paisas, entonces me puso en contacto con unas cosas que yo ni sabía. Entonces digamos que ese personaje fue muy especial para mí, pero sin duda alguna todos los personajes para mí son especiales. Yo creo que esta producción tiene algo chévere y es que toca un tema grave pero con liviandad voy a estar haciendo teatro en España durante un mes y medio, me voy este viernes que viene y luego estaré haciendo un laboratorio teatral en Berlín y luego estaré haciendo otra temporada teatral de otra obra en Guayaquil, en Ecuador, entonces creo que nos vamos a ir por ese lado del teatro duramente este año. Sé que el otro año va a ser una película en Suiza, no sé cuándo, pero sé que espero que sea el otro año, ya venimos hace algunos añitos dándole a este proyecto y espero que ya pueda ser una realidad el otro año. Sobre todo que estudien, no solo para las mujeres sino para todas las personas, hombres y mujeres que quieran ser actores, que estudien mucho, que se formen, que no estudien solamente actuación, que se informen, que quieran ver arte, que vayan a museos, que lean, que esto no es fácil pero que se logra.